La agencia espacial estadounidense, la NASA, ha divulgado este lunes el primer vídeo del aterrizaje de Perseverance en Marte. Se trata de la primera grabación de vídeo de una nave aterrizando en otro planeta, así lo ha explicado este lunes Matt Wallace, subgerente del proyecto Marte 2020 Perseverance, en el laboratorio de propulsión de la NASA en el sur de California. Según los expertos de la agencia espacial, el vídeo evidencia la violenta operación de descenso del robot, que en 7 minutos desde que cruzó la fina atmósfera de Marte, redujo una velocidad de 20.000 kilómetros por hora con la que llegaba el planeta a cero. En las imágenes se observa la apertura del paracaídas supersónico después de que se desprendiera de la cápsula que transportó el vehículo espacial, así como la caída de Perseverance, produciendo una nube de polvo ya cerca de la superficie de Marte. El metraje, tomado por varias cámaras instaladas en la cápsula que transportó el vehículo, y en la misma Perseverance comienza a 11 kilómetros, a 7 millas, sobre la superficie y termina con el aterrizaje del rover en el cráter Yesero. Para Steve Yurchik, administrador de la NASA, Perseverance está comenzando su misión y ya ha proporcionado algunas de las imágenes más icónicas en la historia de la exploración espacial. Para este miembro de la Agencia Espacial Estadounidense, el hecho refuerza el notable nivel de ingeniería y precisión que se requiere para construir y volar un vehículo al planeta rojo, el quinto rover que la NASA pone en Marte. Gracias a la incorporación de dos micrófonos, los primeros sonidos grabados en la superficie del planeta rojo fueron el vehículo espacial, un fuerte ruido de viento, pero también silencio. Ahora Perseverance tiene la tarea de buscar vida antigua, tomar muestras, estudiar la geología y clima del planeta rojo y preparar el camino para un viaje tripulado.